En una reciente transmisión en vivo en redes sociales, la influencer de León, Guanajuato, Wendy Guevara, externó su atracción hacia el candidato a la gubernatura de Puebla, el político Rodrigo Abdalá Dartíguez y generó todo tipo de reacciones. La influencer sorprendió al hablar sobre lo apuesto que era el político mexicano y no descartó convertirse en la primera dama del estado. Incluso, añadió que no le importa si es casado, pues está dispuesta a ser la segunda dama o la amante, ya que no es una mujer celosa. Wendy no se esperaba que sus comentarios llegaran a oídos del mismo Rodrigo Abdalá y éste le contestará haciéndole una interesante invitación a una cita para comer juntos y ahora está más que emocionada por su próxima. Visita a Puebla Sé que vienes a Puebla. Me gustaría invitarte a comer, sabes que la gastronomía poblana es muy vasta, además de ser exquisita. Por ahí nos echamos un postrecito, compartió Rodrigo en un video desatando todo tipo de reacciones.